Si usted transita por el Boulevard Fundadores con dirección a Libramiento Sur o Rosas Magallón, se va a topar con que esta zona está cerrada. Esto derivado de los trabajos que está realizando el Ayuntamiento de Tijuana, derivado del colapso de un pluvial por vandalismo. Y es que de acuerdo con el Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Marco Antonio Campoy Arce, los trabajos de reparación de la vialidad tomarán cuatro días. La cuestión del vandalismo contribuyó a este socavón o hundimiento de la estructura y básicamente es un punto importante por ser un pluvial, es un punto bajo de escurrimientos. Y bueno, desafortunadamente la afectación provocada por vandalismo, por prender ese material, el poliutereno, fue vandalizado y bueno, pues causó el hundimiento. Campoy Arce indicó que los trabajos de rehabilitación costarán alrededor de 450 mil pesos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Tijuana ya ha invertido cerca de 12 millones de pesos por socavones que se originaron por el colapso de pluviales vandalizados. Sí ha habido varias acciones similares, recordaremos el lugar que usted nos indica, en el Hospital General también hubo otro y otro por ahí en la tercera etapa del río, el Benítez, bajando de Otay hacia Gatobronco y bueno, pues llevamos alrededor de 10 casos similares. Los trabajos en el Cruz del Boulevard fundadores en dirección a Rosas Magallón concluirán este lunes. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez. ¡Gracias!